El espectáculo que estamos presentando, que es nuevo, se llama Lo Popular y bueno, como todos los años, un espectáculo de Murga que se constituye de un montón de partes que son el saludo y entre medio unos cuplés y siempre aborda el humor y la crítica pero bueno, siempre tratamos de poner el énfasis en el humor Lo Popular habla un poco de lo que nosotros creemos que es lo popular de lo que quizás está estereotipado como que es lo popular pero ya no es tan popular bueno, es bastante complejo explicar bien de qué se trata un espectáculo porque tiene muchos condimentos y tiene un picadito de un montón de temas pero bueno, siempre se trata de pensar un concepto general nunca nada es azaroso, digamos se trabaja, se piensa, a veces sale, a veces no sale a veces se interpreta de una manera, a veces a la gente le llega de otra pero sí, desde lo visual tratamos de este año hacer otra propuesta de vestuario como todos los años cambiamos que usa materiales que queremos, que son populares bueno, por eso es complejo llevar todo el guión al aspecto visual pero se intenta, por lo menos este año estamos usando así materiales y alguna estética un poco más liviana, digamos, también de la que veníamos anteriormente que eran por ahí trajes un poco más cargados o más carnavaleros este año la propuesta es como más, sí, más tranquila, digamos más despojada yo creo que más que nada pasa por una necesidad la necesidad de escribir, en mi caso y la necesidad de decir y de no... de nosotros desde que empezamos que todos los años estamos haciendo un espectáculo nuevo y a veces parece que fuera una obligación o una competencia y en realidad no es así, yo no lo veo así yo lo veo como, o sea, vamos a tener un espectáculo nuevo y yo ya estoy tratando de pensar en otro porque es como que el seguir haciendo mucho tiempo lo mismo por lo menos para mi forma de hacer es como que no me motiva, digamos a veces en un punto nos terminamos chocando con eso porque por ejemplo estrenamos hace tres meses el espectáculo y en abril o mayo ya estamos empezando a decir bueno, vamos a empezar a ensayar lo nuevo y todavía el espectáculo por ahí lo cantamos cuatro veces, cinco veces y todavía le queda todo un trayecto entonces hay un punto en que se empiezan a chocar en los ensayos todo lo nuevo con el ensayo de lo que estamos cantando entonces, uy, hoy tenemos una actuación vamos a ensayar el espectáculo que venimos haciendo y después seguimos con lo nuevo entonces es todo una forma de por ahí es complejo pero para nosotros ya es natural de hacer las cosas pero más que nada pasa el tema de hacer espectáculos todos los años es una, como me dijo un amigo hace un tiempo una forma de militancia no sé si decirle del arte porque a veces siempre me parece que el arte es una palabra muy grande y siempre le tengo mucho respeto pero es una forma de hacer y para nosotros mismos como grupo no estancarnos y también para que la gente sepa ya la gente sabe, por ejemplo, qué van a hacer este año este año hacen uno nuevo y eso para mí es muy motivador porque es como que ya en un punto alguien está esperando algo de uno, ¿no? al principio fue, o sea, como este año recién estamos viendo que la gente ya se acerca de otra manera digamos que la gente viene a pedirnos entradas que de hecho quedan muy poquitas y falta todavía un trayecto hasta el estreno creemos que el trabajo digamos, los frutos por decirlo de alguna manera que cosechamos hoy son del trabajo de siete años previos de estar invitando a la gente a conocer la propuesta de muchas veces que te digan no, yo la murga, no, a mí no me gusta eso o no, los ruidos a lata, no, no y nada que ver digamos, fue todo un trabajo, digo de hacerle conocer a la gente que la murga como está siempre vista como algo desprestigiada, digamos o como algo de ruido fue todo un trabajo de hacer que la gente conozca la propuesta, digamos que conozca de qué se trata y además, bueno lo que decía Javi del trabajo que se hace que tratamos también de que es una manifestación popular la murga pero que no esté asociado a algo mediocre, digamos o algo mal hecho o así nomás porque muchas veces pasa esto que plantea el espectáculo de la murga que es que lo popular está asociado con la mediocridad o sea, si es popular está mal hecho es así nomás es como que no, no es así bueno, nosotros tratamos de sostener eso siempre nos tomamos con mucha responsabilidad el encarar un espectáculo nuevo y tratamos de no faltarle el respeto al público y bueno, eso o sea, a lo largo de siete años ha sido en aprendizaje digamos bueno, esto salió mal hay que aprender a hacer esto hay que aprender a hacer lo otro muchas charlas de mirá, esto por acá no va hacer talleres un montón de cosas que si uno mira para atrás hemos aprendido y todavía nos queda un montón para aprender pero pero siempre siempre tratando de mejorar y bueno la murga es un espacio riquísimo porque tiene muchas cosas tiene lo visual la danza el teatro el canto la percusión digamos un montón de elementos y hay que cuidar a cada uno de esos elementos y bueno en este en este recorrido que hemos hecho ha sido bastante trabajoso por el tema de que siempre fuimos un grupo independiente nunca nunca nos aliamos con ninguna con ninguna institución ni ningún no sé ni partido político ni nada entonces siempre siempre fue un trabajo de hormiguita digamos en el que bueno se trata de nos hubiéramos ido haciendo un capital a lo largo con los espectáculos digamos de presentar los espectáculos venderlos y de ahí juntar la plata y encarar el crecimiento digamos los talleres la hechura de los trajes etcétera mirá lo nuestro fue si lo querés llamar de alguna manera imprudente porque nosotros no me olvido vinimos a ver la primera vez que vimos una murga profesional del Uruguay fue en el año 2009 que vino Pinocho a contramano que ellos habían ganado nosotros no sabíamos de qué se trataba yo después participé unos 5 o 6 meses en los puntuales para la Tertanza que es la primera murga de acá y 5 o 6 meses después dije quisiera quiero armar una murga quiero un proyecto que que lleve adelante lo que yo quiero decir y encontrar otra gente por supuesto porque si yo quiero decir algo pero todo el resto no lo quiere decir es difícil entonces encontrar gente y bueno y no teníamos ni un año de haber escuchado esa murga o sea es como tirarse al agua sin saber nadar básicamente y hoy uno mira para atrás y dice ¿cómo hicimos eso? y bueno pero está en eso en lo que hablábamos en las ganas de de hacer en las ganas de crear y en las ganas de ir aprendiendo en el camino y nunca creer que uno sabe todo esa es nuestra idea porque si no de esa manera no aprendes más además bueno tenemos un montón de ejemplos para ver en murgas profesionales del Uruguay de Montevideo como para darnos cuenta en realidad lo lejos que estamos todavía y que vamos a seguir estando seguramente porque esto es una cuestión de claro es una cuestión de que ellos nacieron con eso y nosotros no o sea yo ya de grande recién escucho escucho en murguenos empezamos a interiorizarnos sobre el tema es difícil y a su vez creo que nosotros lo vivimos yo por lo menos de una manera muy natural es como que bueno hay que hacer esto vamos a hacerlo y ¿cómo lo hacemos? y bueno de esta manera y de esa manera es también en ese trayecto es encontrar una voz propia que eso para mí es fundamental ¿no? que tener una identidad que la murga en este caso Manso Guachazo toma de acá toma de allá toma de diferentes pero no es un clon de ninguna murga porque eso para mí eso sería frustrante la idea es encontrar una personalidad propia una forma de hacer una forma de decir y por supuesto que hay influencias ¿no? pero no es lo mismo pero no es lo mismo una influencia que digamos que tomar todo literalmente y copiar que a eso ya no le vería gracia en las tres funciones que vamos a hacer vamos a estar acompañados de Pato Pérez un artista local que acaba de grabar un disco muy lindo muy interesante tiene una lírica así bastante interesante de escuchar y unas melodías re bellas así que los invitamos también a que nos acompañen y a que lo conozcan y lo pueden buscar en Youtube está en Youtube Pato Pérez no recuerdo exactamente el nombre ¿era un cuento? era un cuento en Youtube en Spotify está él va a estar acompañándonos a las tres fechas y que también nos va a estar acompañando porque por ahí uno busca gente que conecte de alguna manera con lo que uno hace ¿no? siempre estamos en la búsqueda de eso para poder compartir espacio somos bastante quisquillosos porque queremos compartir espacio con gente que nos parezca interesante entonces a veces es difícil ¿no? concordar con cosas pero bueno vale la pena es enriquecedor sí yo creo que sí